Esto le podemos preguntar al Pitu, mi querido Pitu Buenos días, querido, pero mira, mira, con gafas, pero si pareces un erudito No, parezco amortadero ¡Qué chorra! Que esto es de verdad, todos estos asturianos son todos... Bueno, mi querido Zangui Aquí, mi querido socio y flipado del fútbol Pues mira, estábamos hablando, que ahora entraremos más en otras historias tuyas Pero estábamos hablando del partido del otro día del Atlético en el Ludo Goretz Que gana en dos minutos Que la gente, muchas veces, cuando hablas de estos equipos que no los conoces mucho La gente se cree que por el centro de Europa Por Europa, que va, el Ludo Gore es una banda y tal, les vamos a ganar Luego vas allí y de repente te encuentras con 6 grados de temperatura De repente, yo le decía a Zangui, siempre hay alguien en el equipo Además tú le habrás vivido, siempre hay alguien en el equipo que entra a vestuario y dices ¡Joder! Vaya puñetero campo, me cago en el frío que hace Y ya empieza a aparecer ya como ese visillo del típico vestuario ¡Joder! Venga, a ver si ganamos rápido, nos vamos, que esto es un coñazo Y de repente te empiezas, luego te pones a jugar y dices ¡Joder! Pues si tienen tres brasileños que corren la leche, que son jóvenes ¿No? ¿Tú no has percibido eso alguna vez cuando hemos ido a jugar por ahí? Muchas veces, muchas veces además, esos equipos a lo mejor tácticamente no son tan fuertes Pero suelen ser jugadores súper técnicos O sea, que cuando vas a jugar por el centro de Europa son jugadores con una calidad ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros ahora, que en España no es así Todavía en el centro de Europa son jugadores que juegan en la calle Que están mucho en la calle y tienen esa viveza, esa picardía Y tú fíjate, todos los jugadores que vienen, pues búlgaros o serbios o de ese tipo de país Balcánicos todos Balcánicos son súper técnicos y súper competitivos Entonces vas allí y dices tú, bueno, sí, estos son fáciles de ganar Y todo lo contrario Porque sin querer, y a ti te habrá pasado, Rafa No vas, parece mentalizado de la misma forma que si vas a jugar contra el Inter de Milan, por ejemplo Y dices tú, bueno, luego vives, no, no Esto es con nuestro 70-80% ganas Y todo lo contrario Tienes que ir más concentrado porque precisamente esos equipos salen hipermotivados Contra Treti Bilbao o contra un equipo español Eso está clarísimo Y son partidos difíciles, difíciles, muy complicados Bueno, Mique Zangui, mi querido Pitu Hemos tenido muchas batallas Y luego además, como era este clan de los asturianos Los del norte nos hemos llevado siempre bien Con Manjarín, Luis Enrique La verdad es que lo pasábamos bien cuando íbamos a la selección Ostri, muy bien, muy bien Tengo una pregunta, la primera era esa porque, bueno, gracias por venir Un placer, un placer Y es que Rafa siempre dice que el gol de Bayo era más culpa tuya que de él Entonces, a ver un poco si ahora que estáis juntos A ver que... Mira, yo siempre he dicho que el que me pudo salvar el culo fue el... Porque el primer error es mío Porque cuando voy donde el señorini Al final no tenía que haber ido ahí Pero yo cuando iba viendo la jugada Le veía al Pitu que llegaba Digo, la va a sacar, la va a sacar Y llegó también que se pasó Le pasó por detrás Es la leche esa jugada ¿Cuántas veces la hemos pensado? Es que yo lo digo porque yo siempre le digo que ese mundial yo os veía campeones O sea, yo... Molín, hombre, no sé campeones Pero... Tanto no, pero a la final... Éramos un equipo... Sí, y mira luego la final Que fue precisamente Brasil contra Italia Llegaron a penaltis Y bueno, ganó Brasil por... Por, bueno, por ese aspecto de los penaltis Pero íbamos... Éramos un equipo que íbamos a más Yo creo que íbamos a más ese mundial Y éramos un equipo muy, muy fuerte Y yo creo que posiblemente fue el partido Si no el que más superior fuimos Yo creo que fuimos superiores a Italia Y no... Y mira, y al final nos ganaron Todos nos acordamos pues de yo tirándome y pasarme de frenada Como dice Rafa Y la ocasión de Julito Que a Julito no le gusta recordar eso Pero esa casi... Bueno, y el codazo de Tasotique a Luis Que eso es... Esa fuera leche, eh, Pitú Esa fue, bueno, bueno, bueno Bueno, tú que eres un jugador de cantera del Sporting De los que llegaste en una cantera tan buena como la del Sporting O sea, que has sacado tantos jugadores Y tengo por aquí que debutaste con 19 años De la mano de Chuchi Aranguren Que luego también fue tu último entrenador Pues sí Es una lección muy buena No sabía yo lo de Chuchi Esa es muy buena, sí, sí, sí Increíble Me hace debutar en el Bernabéu además Además Es una anécdota también Porque yo debutó Que Rafa no lo sabe De interior izquierda Marcando a Michel Que yo la izquierda la tenía para apoyarme No había jugado No, pero es que coincide Que esa pretemporada Hostia es la gorda, eh Hostia, buenísimo Es la pita, esa no sabía No, no, no Pues es Debuto Hostia Y no veas, Michel, cómo me puteó Jolín Niño, dame otra patadita Yo ahí Marcándola Pero seguro que no se te fue mucho No, hostia Pero no había jugado En mi vida en ese puesto Lo que pasa es que en el primer equipo Hubo una plaga de lesiones en pretemporada increíble Y habla Chuchi conmigo Y digo Me cago Como si Mister Como si me tiene que ponerle de lo que haga falta Y debuto allí Y mi último año que es en el Alavés César Amané Y Chuchi Aranguren Que estaba entrenador del filial del Alavés Pues lo suben al primer equipo Y sí, sí, sí Empiezo mi carrera con él Y acabo con él Joder, muy buena persona Oye, Chuchi Chuchi vaya personaje Hostia, muy buena Joder, nosotros cogió el equipo Cuando le echaron a Iñaki Isabel Cogió él unos meses Claro, nosotros le conocíamos Pero vaya personaje Sí, pero muy buena persona Pero tenía un punto de salado Un futbolista extraordinario Un futbolista Eso me decía mi padre Que era la leche Pero, ostras Tenía cosas Mala leche, ¿no? No, no No mala leche Tenía un humor A veces negro Oscuro Que había que cogerle Era cabrito, ¿eh? Hostia, te las tiraba Un artista Muy majo No, era muy buen entrenador Era muy buen entrenador Yo me acuerdo que hice Toda la pretemporada Con el primer equipo Y después Del Sporting Después lo que me entrenaron Era a la vez Que fue Yo creo que fueron Un par de meses O una cosa así Y era muy buen entrenador Era A ver No se entrenaba antes Como ahora Lo sabe Rafa Pero a nivel táctico Era un entrenador Con las ideas muy claras Y muy bien Muy bien A mí me gustaba mucho Juchi Era en otras épocas Y como tú bien dices Pues estás en el Sporting Y te haces un nombre Ya como futbolista En el Sporting Vas al Mundial de Estados Unidos Y fichas por el Barcelona De Cruyff Sí, sí, sí En un momento Un poco convulso Buf Me costó Yo me acuerdo Que me preguntaban Cuando en el Barcelona de Cruyff Que me dicen Jolín, qué bien Vaya cómo se disfruta Jugando contra Dios Yo jugando defensa de Cruyff No disfruté mi vida O sea, yo Disfrutaba En el centro de campo Encima Yo de la que llegué Imagínate Jugabas en el Sporting Que jugabas un poco Replegadito Y a la contra Llegas con Cruyff Defensa de tres Súper adelantada Cada vez que nos pasaban De medio campo Yo veía 50 metros A mi espalda Yo no era Rafa Que era rapidísimo Me cago de llegar Y cada vez que me metían A balogar la espalda Digo Me cago Salían todas las fotos De los goles Y era No A ver Al principio Me costó mucho Me costó mucho Porque Claro Los defensas Además era un entrenador Que era todo Jugar Y entrenar Para atacar Para defender Nada O sea Era todo Jugar en atacar Y pensar en Venga Vosotros Hace lo que podáis Claro Encima muchas veces Hacíamos defensa de tres Y el que jugaba en el medio Era Ronald Koeman O sea Jugaba el Chapi O yo O Serri O Miguel Ángel Nadal Éramos los que íbamos Intercambiando ahí Las posiciones Y bueno Y era Era Correr Y un suicidio total Pero bueno Fue un entrenador Que me marcó mucho Fue Era muy muy bueno A nivel Lo que te digo A nivel ofensivo Era espectacular Y después Lo bueno era que claro Entrenar al lado De esos compañeros Y de esos jugadores Yo a nivel técnico Mejoré muchísimo Mejoré Porque no te queda Otro remedio Que mejorar No te queda Otro remedio Si no Tú eras como yo Si no los rondos Todo el de adentro O mejorabas O mejorabas Y yo cuando llegué a Madrid Me pasaba lo mismo O mejoras O voy a estar Todo el año metido aquí Me cago en el Sí, sí, sí Sí, sí Luego tengo un poco Pues todos los jugadores Con los que coincidiste Un poco en el Barcelona Es una barbaridad Tengo aquí Algunos aportados Pero cuando llega Bobby Robson Sobre todo Llega Bobby Robson Que con él Juegas mucho Por lo que he visto O sea Estaban allí Popescu Estaba Blanc Estaba Couto Pero es Y sobre todo Quería preguntarte Por Ronaldo ¿No? Que esa temporada Para mí es la mejor Que he visto de Ronaldo La mejor La mejor En la historia ¿No? Y tú la mejor Entonces Que nos cuentes un poco Que era Ver aquello Internamente ¿No? Todos los días Yo fue el jugador Compañero que tuve Que fue el más impresionante Que tuve la suerte De vivir Además Ronaldo viene con 20 años Tenía 20 años Era un niño Súper humilde Súper humilde Y era imparable O sea Es que era imparable Porque te regateaba Como si fueses un cono De verdad No era un jugador Excesivamente Habilidoso A la hora de regatearte Pero claro Te regateaba para un lado Te salía con esa potencia Que era imparable Y aquel año Con 20 años Entre todas las competiciones Mete 46 goles Que claro Después tuvimos a los Monstruos De aquellos años De Messi Cristiano Pero meter 46 goles Y el último mes Encima se marcha A la Copa América Que no sé por qué No sé por qué Faltaba un mes de competición Y ya los concentraron Y es más No jugó ni la final De la Copa del Rey Que jugamos contra el Betis Que ganamos Ni los 3-4 últimos partidos De Liga Pero bueno Ese año fue espectacular Ganamos todo Menos la Liga Que estaba ahí Rafa Con Capello Que ganaron ellos Pero bueno Éramos dos grandísimos equipos Yo creo Que en los años Que yo estuve 8 años En el Barça Yo para mí El año de Bobby Rosson Era la mejor plantilla Que llega a coincidir allí Porque ya Tenemos una plantilla espectacular Pero Ronaldo Impresionante Y además un chico Súper humilde Chico muy normal Muy normal Pero lo vimos allí Yo creo que he contado La anécdota aquí La de Ronnie Ese partido Uno de los partidos Que jugamos Creo que fue en el Bernabéu Que ganamos 1-0 O 2-1 Y fíjate Fernandito y yo Pues no sé Ronnie debió tener Pues como 3 ocasiones De gol claras Y tal Y no sé qué Y al día siguiente De ganar ese partido En la prensa En Madrid Decía Bueno Que partidazo De Fernando Hierro Rafa Alcorta Como le han secado Y tal Y cuando estábamos En el vestuario Le digo Socio Digo Que nos están poniendo Muy bien Pero si este cabrito Haciendo nosotros Un buen partido Nos ha hecho Tres ocasiones Clares de gol Él solo Haciendo nosotros Un buen partido Éramos buenos centrales O sea De ahí la magnitud De decir Pero si no podíamos con él Es que yo no he visto Una cosa igual A mí cuando me preguntan También A mí cara A mí Pasa que hay mucho cabrito Que me pregunta Para que yo diga Que el mejor ha sido Romario Digo a ver Romario es el que El que me ha marcado En la historia Pero Pero cuando me hablan De delanteros Con todos los respetos A mi querido Romario Es Ronaldo Sí Es una cosa igual Yo Ronaldo A ver Después Tuvo la mala suerte De esa lesión Que tuvo en el Inter Pero es que después Cuando fue al Madrid Con todos mis respetos Habían gordado No sé cuántos kilos Y era buenísimo Igual Es que nosotros Con 20 años Era imparable O sea Yo decía Tu madre mía Es que no lo puedes Y después Definía con una calidad Regateaba al portero Definía con interior Era 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 espectacular Yo me acuerdo Una anécdota de él Que además Hace un partidazo Contra el Valencia Que ganamos 3-2 en casa Y mete tres goles Bueno Pues en el descanso Rafa Llega que tenía Que le había pegado Como un pinchazo En el isquio Y me acuerdo Dice No pero puedo seguir Y me acuerdo Que se pone una muslera Y mete todavía Otro gol allí Que es Por encima de esculta De tu amigo De Pachi Ferri Ah la jugada de Pachi Y de Otero El de Otero Bueno pues en el descanso Había Ese fue en el segundo tiempo Y en el descanso Que había pegado Un pequeño pinchazo En el isquio Mete tres goles ahí Que dices Un espectáculo Porque metía goles Y luego un tío majo Muy majo Muy majo Muy majo Muy majo Muy majo Muy divertido Muy divertido Como la mayoría De los brasileños Sí Sí Divertido Pero Buen tío Buen tío Un chaval Un chaval super humilde Yo creo que ahí el Barça Cometió uno de los mayores errores De su historia ¿Por qué salió Pitu? No A ver Yo lo que sé Que creo que Porque a ver Como que Núñez Los representantes Por lo visto Quisieron renovarle Y creo que le pidieron Una comisión increíble Y Núñez se calentó Un clásico De algunos representantes Eso Pero bueno Pero a mí me cago en diez Me hundió Porque yo creo que hubiese ganado Alguna Champions Y se iba a haber quedado Es que yo creo que Ronaldo Hubiese marcado una época A lo mejor No sé si como Messi Pero es que decías tú Este Si aquel año Es que este va a meter 40-50 goles cada año Es que Era una barbaridad Era un espectáculo Un espectáculo Una pasada Sí pues Hablando un poco de eso Luego Tú estás muchos años Y vives el gran El gran Barça también De los holandeses De Van Gaal Sí Ganáis ya Ligas Otro personaje Van Gaal ¿No? Yo Van Gaal Creo que hay una referencia Un poco distinta A lo que vivimos los jugadores Yo creo Yo Sin duda Yo para mí He sido el mejor entrenador Que he tenido En todos los aspectos Me refiero en general A ver Van Gaal es el primer entrenador Un poco Ahora Sí que todos los entrenadores Viven entre comillas En el club Pero Van Gaal es el primer entrenador Que llega al Barça Y se pasa Todo el día Allí en el club Trabajando Es el primer entrenador Que yo vivo Que nos empieza a cortar Los vídeos de los rivales Que bueno Rafa sabe que antes Te hacían ver un partido entero Me cago en 10 Y era horrible Pues el míster Es un poco En ese sentido El que te empieza a cortar Los vídeos Es el primero Que trae un entrenador De porteros Frank Huck Que le das Muchísima importancia Al juego con los pies Bueno Es un entrenador moderno Y después a nivel táctico Era muy bueno Y después era un tío Muy Y aunque no lo parezca Era un tío cachondo Y era súper cercano al jugador Sobre todo a mí me gustaba Una cosa muy importante de él Que te iba de cara Y Rafa lo sabe Que los entrenadores Que te vienen de cara Y no te mienten Lo agradeces mucho Al jugador Y era un entrenador Que te venía de cara Que te decía las cosas como son Si te ponía Te decía por qué Si te quitaba Te decía Pues no te he puesto Por esto No te quito por esto Y no sé A mí fue un entrenador Que me marcó mucho Y es más Y después fue el entrenador Que decidió Que yo no continuase En el Barça Y cuando volvió Por segunda vez Pero yo para mí Me marcó para bien Para bien A mí me parece Que no pasa Que tenía ahí Cierta parte de la prensa Sí Que él ahí estaba Menos cómodo Pero yo Hay a más jugadores Que les he escuchado Que de lo mejor Que han tenido Ha sido Vandal Sí Muy bien La manera de La manera de trabajar De entrenar La táctica O sea que era un tío Mucho más De simplemente La típica imagen De que Cuando se enfrentaba A la prensa O sea que ha sido Muy buena Mira Yo os voy a cortar Una anécdota Que esta es muy buena El año que Ficha Vandal Llega el verano Claro el míster No tenía ni idea Hablar castellano Hablaba inglés Y me llama A su despacho El primer día De pretemporada Y está él Y Mourinho De segundo Traduciendo Que están muy buenos O sea Tenía Vandal Y Mourinho Con él Traduciendo Hablando en inglés Y me dicen Oye mira Bueno Fiché Cuando había fichado Reisiger Bogarde Voy a contar Muy poco contigo Que lo sepas Que lo tienes muy difícil Si te puedes marchar Pues Lo valoraríamos No sé qué Y le digo Mira míster Yo no me voy a marchar Acaba de renovar Encima Es el último Mira no me voy a marchar Yo aquí estoy encantado Lo único que no le voy a poner Ningún problema Yo le voy a intentar Poner las cosas difíciles Bueno pues En tres años Fue el defensa Que más minutos jugué con él Con eso Que te quiero decir Que no era un entrenador Este le hace la cruz Y ya no te voy a contar contigo No no Él después Pues vio que por lo que sea Cambió de opinión Y me siguió poniendo Y era Lo que te decía Que era un tío Súper Que iba de cara Le daba igual Como fuese tu nombre Ponía los que él consideraba Que eran los once Que tenían que jugar Y nada Muy bien Pero Pitu Esos son los buenos entrenadores Efectivamente Los que te quedas En la memoria Son ese tipo de entrenador Efectivamente Yo que me acuerdo mucho De esa época Porque además Por cuestiones de De trabajo En aquel momento Tenía que hacer mucho seguimiento A vuestro equipo Por la cantidad holandesa Que había Hay una historia Tú me sorprendes también Sí Sí Pero De hecho Fíjate Tenía mucha relación Con Cocu Que para mí ha sido Un jugador Increíble Increíble Y encima Era una persona De la leche Conmigo por lo menos Sí Porque Cuando tratas con estrellas A veces Pues te encuentras Un poco de todo Pero que Cocu Era Pues además Contra el atleti Siempre jugaba bien Para mí Sí Y nos metía goles O sea Era un jugador De las mejores que he visto Llegadores al área Sí Trabajador Juega de todo O sea No Es que tenía Date cuenta Que aquel equipo Jugaba a Guardiola Y los interiores Eran Cocu y Luis Enrique Anda que no corrían Y no llegaban al área Una barbaridad Eso te quería preguntar Porque Van Gaal venía de haber ganado La Copa Europa Con el Ajax Sí ¿Por qué vosotros No conseguisteis Un poquito más en Europa Cuando en la liga Estabais intratables Mira Te voy a decir Y no es excusa La verdad que no tuvimos la suerte Por ejemplo El primer año Que llega el míster Que ganamos Liga y Copa Que consigue el Madrid la séptima Es el año que consigue el Madrid la séptima Copa de Europa La Champions La verdad que ese año El míster Es cuando nos toca el Dinamo de Kiev En la primera fase Que es cuando juegan Sechenko y Red Roy Nos meten dos repasos Allí 3-0 Y en el Camp Nou Creo que fue un 0-4 Nos pegamos un repaso Y tal Y el segundo año Que creo que Ahí es cuando teníamos un equipazo En la primera fase Nos toca en el grupo Nosotros Manchester United Bayer de Múnich Y no me acuerdo Quien era el otro equipo Y ese año Es cuando juegan la final Bayer de Múnich Manchester United Que es la famosa Del Manchester Que remontan los últimos minutos Y el tercer año Yo sí que es Creo que es el año Que ahí Pudimos haber ganado la Champions Que nos elimina el Valencia En semifinales Que es cuando después Gana el Madrid Al Valencia En la final de París Pero la verdad es que Jolín Tuvimos una plaga de lesiones Se lesionó Figo Se lesionó Luis Enrique Atrás me acuerdo Un partido que nos toca El Bayer Y tenemos que jugar Yo de central Y el otro central Era Albert Celades Todos los centrales lesionados La verdad es que No tuvimos suerte para nada Pero sí que es verdad Que ahí en la semifinal Un poco El míster Por su forma de jugar Me acuerdo Que vamos a Valencia Imagínate El Piojo El Piojo Te digo una bala El Piojo Si a Rafa le hundió Romano El Piojo me hundió El Piojo era una bala Era una bala Y el míster Venga Con la defensa Al mediocampo Pues un poco El míster jugaba un poco parecido Ahora como Hansi Flick No tan tan exagerado Pero era muy parecido Y me acuerdo Claro Agarraba el balón farinoso Mendieta Venga Balón a la espalda Y Rujes No era un portero Que tampoco dominase El tema de juego Con los pies Nos pillaba el Piojo Nos pillaba el Piojo Y me acuerdo Que en el descanso Perdíamos 3-1 Y al míster Le dije Honey míster Me cago en 10 Que Ostras Vamos a jugar Un poco de plegaditos Porque Porque no Y nada El míster No, no Que tenemos que apretar arriba Que no sé qué Y nos metieron 4-1 En la ida Claro Y aquel Valencia Que yo no vi un equipo Corrir tanto en mi vida Anglomay Y Carboni Con 35 años Farinós Mendieta Alquilio González Del Piojo Angulo Yo no vi un equipo Correr tanto en mi vida Pitu Te digo una cosa Que se vayan preparando Los centrales De este año Del Barça Que van a perder Pelo Y vida Como hemos perdido Tú y yo Mucha vida Por jugar Todo el día Aquí Sí, sí Es muy Muy jodido Y la verdad Que ahí el míster Me cago en 10 Por su forma de tal No voy a decir Por su cabezonería Porque ni mucho menos No cambió No cambió No cambió No cambió Y ese fue el año Que para mí Porque después Con todos mis respetos El Madrid gana Gana esa Champions Pero teníamos En Liga Habíamos arrasado Teníamos mucho mejor equipo Que el Madrid Yo creo que Les acabáis al Madrid Uf, no me acuerdo Les acabamos El Madrid quedó fuera de Europa El Madrid quedó Es verdad Sí, sí Ganamos la Liga Ganamos la Liga Pues eso Varias Despedió a Genkes Despedió a Genkes ¿Por qué? Sí, sí Le escribieron a Genkes A pesar de ganar la Copa Europa Sí, no La ganan con Del Bosque La ganan con Del Bosque Luego No, no Gana Genkes Pero acaba la temporada Y le echan No, pero esa es la séptima Que te digo yo Que ganan en París Es cuando el Madrid Es aquel año Que jugaba con tres centrales Con Iván Campos Cucaranca Y Alguera Y ganan Al Valencia En la final en París Sí, sí, sí Bueno Luego ya Dejas el Barcelona Vas a la Alavés Una temporada complicada A la vez Que venía de Jugaste incluso la UEFA Pero acaba Estéis descendiendo Y ya decides dejar el fútbol Sí Bueno Yo tenía la rodilla Me opero el último año En el Barça Me opero del cartílago Estuvo un año entero Sin jugar Y tenía la rodilla Hecha por Y me acuerdo Que me fui a la Alavés Me firma dos años Pero al acabar el primer año Buu, yo ese año Me tuve que infiltrar Muchas veces Para jugar Lo típico Que entrenando Me molestaba mucho No disfruté nada Lo pasé fatal Y entonces hablé Con el Presi Tenemos la mala suerte De descender Y hablé con el Presi Y dije Oye, mira No puedo seguir Porque tal No te preocupes Del año que tenemos firmado Y me volví Me volví para Gijón Que el Sporting Quiso ficharme Estaba Antonio Maceda De entrenador Y le dije yo Que va Madre mía Me van a matar Estaba más tieso Y no, no Decidí dejarlo Con 33 años Que era una edad Todavía Si yo iba a estar bien Me podía haber quedado Algo más En aquella época Yo me retiré Con 33 también Ah, sí que habías estado más, Rafa No, no Yo justo Dos meses después Hubiera Cumplía 34 Pero realmente Era 33 Y en esa época Entre 33 34 35 Mucho más no había No, porque Los campos Los campos eran distintos Nosotros entrenábamos Muchas veces En campo embarrado Claro Era Nosotros empezamos Muy jóvenes también Sí, muy jóvenes ¿Tú cuántas temporadas Hiciste en primera? 14 Claro, yo hice 15 Claro Para nosotros Ya Jugar 300 y pico partidos O 400 partidos Y la selección La selección Sí, sí Al final Teníamos un desgaste Europea Era Muchas historias Y después nosotros Perdona A Rafa Nos concentraban El día antes No era como ahora Que van en el mismo día Era estar mogollón De días fuera de casa A mí me han concentrado Hasta el día después También A mí también Que era Ese sí que me hacía daño Sí, sí A mí también Tú tenías claro Que querías ser entrenador Cuando ya estabas Terminando de jugar O fue algo que luego A ver A nivel profesional No Siempre Me llamó la atención De entrenar En la cantera De un equipo Lo que fuese Es más Yo nada más Que acabo el fútbol Ya Bueno Tenía el título Tenía ya el nivel 2 Después me saqué el nivel 3 Y ya estaba Lo y de Director de deportivo En el Sporting Y ya me da Me da al KDTV Y entreno al KDTV Ya del Sporting Y después Me saco el nivel 3 Y sí que es verdad Que sí Ya te empieza a llamar la atención El hecho de De entrenar a nivel profesional Pero no No era un guardiola En potencia En aquellos años Que decía yo Bueno Era un enfermo del fútbol Oye Pero aquí tú Yo tampoco pensaba Que Luis Iba a ser un enfermo del fútbol Y Luis igual Luis Enrique O sea yo A Pepino le veíamos casi todos Porque Pep en su mundo Sí, sí Iba él transformando cosas Pero por ejemplo Luis Enrique Que es el compañero de Nel Madrid Y luego en la selección Fíjate No Como siempre estaba con otros deportes ¿No? La bici Y tal Y decía Ostras Y cuando se hizo entrenador Digo Mira este cabrito Y tiene nariz De los éxitos que ha tenido Y los que espero Que tenga muchos más Pero yo no veía el perfil Yo tampoco Yo tampoco Como Pep ¿Te acuerdas? Que va Que va Que va Que era Pep No tiene que ver Pep era muy pesado Mira Pep Hablabas por ejemplo Del Lugodores Jugabas contra Lugodores Y te decía Pitu Tiene un delantero Lugodores Que juega yo Pero te he visto a Lugodores Pero qué me estás contando Sí Era más enfermo Más enfermo Era muy enfermo Y Luis sí que es verdad Sí No era Luis Yo pensé que Al dejar el fútbol Todo lo contrario Este se va a dedicar Solo a la bici O a tal O a subir al Everest 14 veces en el primer año O sea cualquier burrada Sí Es verdad Entonces para ti Supongo que cuando Te dan la posibilidad De entrenar al Sporting Al primer equipo Y encima Consigues ascender a primera Se da la leche ¿No? Ese año Ese año fue muy duro Ese año fue muy duro Porque Ahí te la juegas Pepitu Enfrenar en casa No bueno A ver Si te digo la verdad Mira No me quedó otro remedio Que a mí Y a los que mandaban Porque Yo estaba entrenando al filial Y ese El año anterior Bueno César a Sandoval Y quedando siete partidos Cojo yo el equipo Y nos metemos en promoción Y nos elimina las palmas Pero al año siguiente Es cuando el Sporting Tenía una deuda Con Hacienda Con la liga Increíble No sé si debía 40 o 50 millones de euros Entonces Nos sancionan Con no poder fichar Y yo creo que a mí me cogen Porque había poco dinero Y bueno Era el entrenador del final Entonces Yo subo a ocho chicos del filial Porque no podíamos fichar Y con ocho chicos del filial Más gente que Que llevaba ya en el equipo Pues Hacemos un año Increíble Porque hacemos un año Que en toda la liga Perdemos dos partidos Yo creo que no No se ha vuelto a vivir Eso en segunda división En toda la historia Perdemos solo dos partidos Y ascendemos directos Con 82 puntos Y al año siguiente Tampoco podemos Volver a fichar Seguimos sancionados En primera Y solo podemos Traer jugadores Que ocupasen Que ganasen El mínimo En la liga Que eran 120.000 euros Y solo viene Alen Jalilovic Del Barça B Omar Mascanel Que ahora está en el Mallorca Que era venida de Madrid Y Sanabria Que venía de la Roma Un delantero Que venía de Roma Que ahora está en el Torino Creo Y bueno Y los demás Pues muchos jugadores Debutando en primera Y logramos mantenernos Pero Fueron Yo fui un año muy duro El año de ascender Estuvimos La plantilla Estuvo cinco meses Sin cobrar Fue un año súper duro Que yo creo que ahí Los jugadores se unieron Y nos unimos Cuerpo técnico Y jugadores Como nunca Creo que se haya Unido ahí en el Sporting Y eso hizo que Hiciésemos Una grandísima temporada Pero bueno Yo tengo Yo a mí se me ven fotos El año ese Engordé la tira El año de primera división Más delgado que nunca No comía O comía por ansiedad Fueron dos años Para mí como entrenador Uff Que me quemaron mucho Pero bueno Con mucha alegría Con mucha alegría Entrenar Pero aún así Entrenar en casa Es muy bien Sí Yo fíjate Yo tengo Bueno Una anécdota Cuando Cuando nosotros Ya entramos en el atleti Está Naís Cargaritano Y nosotros le queremos Renovar Porque acaba el año Que casi Casi nos metemos En Europa Por un larguero Que pega a Ñeo Martínez En Sevilla O sea Cogió al equipo Casi en descenso Y casi lo mete en Europa De acuerdo Y luego la siguiente La siguiente temporada Pues la verdad Es que no empezó mal Y tal Vamos a renovarlo Oye Y me acuerdo Un día perfectamente Una comida Con gente del club Daísca y yo Y le ofrecemos La renovación Y tal Y Y la respuesta De él Fue Lo tengo que pensar Ostras Y la gente que venía Del club Se quedó así como No, no Digo, claro Es que lo tiene que pensar Porque él Estaba diciendo Es que Entrenar en casa Es durísimo Mucho Porque es al que menos respetan Al que más palos le dan Sin ninguna duda Y hizo una reflexión Un tío Que fíjate En casa Después de haber hecho Temporada fantástica Que podía haber dicho Sí Y venga Seguimos con los postres Finalista de copa Finalista de copa Y él Jolín La gente que estaba allí Claro Me miraba como diciendo Joder, pues si le estamos ofreciendo Renovación Ya, pero Tiene que sopesar Su familia Su entorno Si él está Lo suficientemente fuerte Mentalmente De pasar otro año Con todo lo que pasa aquí Que en cuanto Te equivocas un poquito Ya todo es una mierda Y Y esa es la reflexión No Es complicado En tu casa A veces es más Es más difícil Y depende Y depende Porque De las ciudades Porque estás Hablando De Bilbao Y de Gijón Que son Futboleras Es que Gijón Es como Bilbao Aquí la gente Y te dice Y por qué Además La gente del norte Somos asistentes Oye, ¿por qué no pusiste a este? Y por qué Y te lo dicen Pero en el buen sentido No te lo dicen Claro Pero hay que aguantar eso Y al final Jolín, pues tu familia Sufre mucho más ¿Por qué? Porque son del sporting Y dices tú Y dices tú Mi padre Mi cuñado Mi hijo Sufren mucho más Por ti Y entonces Cuando las cosas No van tan bien Y deciden Que tienes que dejar el equipo Más duro todavía Mira Es que acaba de decir Rafa Una cosa de Gajka Caritano Y yo me equivoqué Yo después de esos dos años No tenía que haber seguido Porque estaba mentalmente mal O sea, mal Estaba destrozado Y me ofrecen renovar Y digo que sí Y digo que sí Bueno, Gajka Perdona, Pitu Debo para acabar la historia Que igual Él acaba renovando Pero la cuestión era Que se lo pensó Y los que estaban allí No entendían por qué se lo pensaba Y yo Yo me equivoco En seguir Porque yo A ver Como Gajka Como cualquier entrenador Tú cuando si coges un equipo Tienes que estar A los cientos por cien Mentalizado Y porque es mucha presión Y es mucho trabajo Y es Bueno, te produce muchas cosas Y yo no estaba ya preparado Para seguir en el Sporting Y me equivoqué Y no significa que por eso Hubiésemos ido mal Porque yo no estaba Pero bueno Empezamos bien Además me acuerdo Y después Pues Bueno Las cosas no fueron bien Y el presi Y decidí yo marcharme El presi ya Que quisiese Porque el presi la verdad Tenía muy buena relación con él Con Javier Fernández Pero no, no Soy yo el que digo Mira, no, no Porque ya no estoy preparado Los jugadores Yo ya veía que no No estaban en la misma sintonía Que yo No confiaban en mí Y fue una pena Porque después Ficha Rubi Viene Rubi al Sporting Y ese año tampoco Consigue No se consigue salvar al equipo Y desciende Y eso te hace igual Aprender un poco De para luego En tu temporada Señora la vez La segunda temporada Que estuvisteis bien Muy bien Muy bien Y no sigues Es un poco también Esa historia O no tiene nada que ver También, también Sí, es verdad Sí, sí, también Yo el segundo año en el Alavés Tampoco estaba ya Con esa mentalidad De seguir ahí La verdad Mira, los entrenadores Dependemos Evidentemente Hay entrenadores buenos Y muchos por parte del entrenador Pero los entrenadores Dependemos mucho De los jugadores Y yo en el Sporting Y en el Alavés Conseguí un grupo humano Increíble O sea, de jugadores A nivel profesional Y a nivel humano Y yo en el Alavés A mí Y esa plantilla Fue impresionante Como los La Guardia Pina Pacheco Manu García Espectaculares Me hicieron Es que me ayudaron muchísimo Eran los primeros Que daban ejemplo Que apretaban a los jóvenes Porque ellos daban ejemplo A la hora de entrenar A la hora de ir al gimnasio A la hora de cuidarse A nivel de alimentación De nutrición Era una pasada Y era un grupo Muy muy bueno Y después En ese Alavés También pillo jugadores Jóvenes Con hambre Me acuerdo que estaba Munir Que empezaba Estaba Pedraza El que está en el Villarreal Que empezaba Estaba Álvaro Medrán Había una serie de futbolistas Que venían con mucha hambre Estaba Maripan El que Ahora está en el Torino Jugadores que venían Con mucha hambre Y con ganas de triunfar Y bueno Una generación de futbolistas Que la verdad que hicimos Bueno Yo cojo el equipo Último Y hacemos unas Números de Champions Y el segundo año Igual Pues el segundo año Es cuando casi El Atleti No se mete en Europa Y nosotros quedamos A tres puntos también De meternos en Europa Y fue un año Muy muy bueno Bueno Luego tienes esa Esa corta experiencia En el español En el cuarto entrenador Que va Creo que el tercero Creo que el tercero Sí, sí Que la temporada de español Es mala desde el principio Sí, pero bueno Mira Hay pandemia también Sí, mira Pero ahí por ejemplo En el español Un club Increíble En el español Es un club espectacular Un gran club Como puede ser Atleti Espectacular Unas instalaciones Buenísimas En un campo espectacular Un grupo humano También muy bueno Y llevábamos muy buenos números Pero bueno Ahí estaba Rufete De director deportivo Se calentó Y me cesó Es verdad Él coge el equipo Y por desgracia Los últimos siete partidos Pues hace un punto Nada más Que nosotros conmigo Llevábamos números A ver Yo creo que cuando Me dejó Creo que estábamos A cuatro o cinco puntos De la salvación Que daban todavía Siete partidos A ver Y nosotros llevábamos Conmigo entrenador Llevábamos puntos Muy buenos Porque yo cojo el equipo Quedando un partido Para la primera vuelta Y tenía el español Diez puntos Nada más Y la segunda vuelta Era buena Con números fuera del descenso Y con opciones De salvarnos Cuando el equipo Estaba descendido Pero bueno Se calentó Cogió el equipo Y después las cosas Pues no salieron bien No salieron bien La vuelta Que haces después Tanto a Sporting Como a la vez Es más con el corazón Que con la cabeza Hombre La del Sporting Sí No, no, no La del Sporting Yo estaba encantado En la tele Ahí comentando partidos Y el Sporting Quedaban cuatro partidos Y estaba Pues bueno Con una dinámica Muy muy mala De resultados Y estaba para descender A primera red Entonces Me llama el presi Que tenía muy buena relación Con él Me llama Joaquín Que era el presidente De la asociación de veteranos Joaquín Alonso Joaquín Mítico Mítico Joaquín Y no veas tú No te voy a decir Que me mete en presión Pero casi como Suplicándome Que cogiese el equipo Pero es que yo No tenía nada que ganar Porque al final Hubiese aparecido yo En la foto Si el equipo desciende Y lo que dices tú Por el corazón Vuelvo allí Y ahí sí que Yo El último partido El penúltimo En Fuenlabrada Nosotros vamos a jugar Después teníamos A Las Palmas en casa Pero en Fuenlabrada Nosotros necesitábamos ganar Para ya salvarnos Ya tal Y la Real Sociedad Ve que no ganase En Soria Y la Real Iba empatado Y nosotros empatados Jugando a ceros Contra Fuenlabrada Que estaban descendidos Jugando horrible No peor O sea Una presión en los jugadores Y yo me dolía el pecho En el banquillo O sea Lo pasé Fue el partido que peor lo pasé En mi vida Y al final Nosotros empatamos La Real no gana Y nos salvamos A falta del último partido Pero Ese sufrimiento Se te queda ahí Ese sufrimiento Fue horrible Horrible Y bueno Pero sí que volví Con el corazón Y no con el Alavés No No volví con el corazón Alavés Bueno Pues Volví Porque me apetecía Volver a entrenar Porque el Alavés Es un club Que volvería otra vez Las veces Que vamos Que me llamasen Porque Es un club Que me he encontrado Muy a gusto Con Sergio Como director deportivo Tengo muy buena relación Con él Muy buena relación con él Y es un club Pues después del Sporting Bueno Y el Barça como joder Es el club que más Que más quiero A la vez La verdad que me ha dado mucho Como entrenador La gente En Vitoria Y la afición Se ha portado De 10 conmigo Y es mi segunda casa También Sí, luego me acuerdo En verano Que le escribo a Rafa Y le digo Oye, que Avelardo Ha fichado por el Tenerife Digo Que he leído Que has fichado por el Tenerife Que equipo más chulo Que yo ya había hablado con él Y tal Y bueno No salió Y acabas en Cartagena Bueno Pues mira A ver Te voy a decir En Cartagena Voy contento Pero sí que es cierto A ver Tengo Mi hijo Está pensando un poco En esto Del fútbol Es un enfermo Es un Maldini Del fútbol Que conoce Todos los jugadores Es un pesado Que no veas Otro 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 Sí, sí Entonces hizo Inef Y le encanta Bueno A él le gusta mucho El tema de Secretaría técnica De fichar Y eso Y un poco A ver Fui por mí Pero fui por él También por vivir Esa experiencia Y la verdad Que bueno Para que viera Lo que era Efectivamente Y muy bien Muy bien La verdad Que él era Bueno Vino conmigo como analista Grababa todos los entrenos Hacía los informes Del rival Y muy muy bien Muy bien Lo que pasa que bueno También un poco Yo creo que se calentaron Un poco en el sentido Que a las seis jornadas No creo que Echar a un entrenador Sea lo correcto Creo yo Pero bueno La verdad es que las cosas Pues tampoco han ido mejor Y eso Qué gente Es que cuando hablamos De estas cosas De estos calentones Con seis jornadas O sea ¿Quién está alrededor Del presidente O del director deportivo? O sea Que son Los de toda la vida Que ya sabía yo Que yo sé de fútbol Y ya te digo yo Que tal O Tienes que empezar A pensar Cómo se rodean Estos Presidentes De gente Que al final Les influyen En vez de que les influya La gente de fútbol Les influye Al típico amigo Y dice Pero yo llevo toda la vida En esto En esto yo sé de qué va Esto Hay que echarlo Y que leen Y que oyen Bueno La verdad que Yo creo que además Esos seis partidos El equipo habíamos competido O sea Me acuerdo El partido El Zaragoza Merecimos ganar Bueno Perdimos 1-2 al final Partido del CAIC Igual Perdimos 1-2 al final El día En casa contra Levante También 0-1 A ver Partidos igualados Que se decantaron Por pequeños detalles No era que Esa seis jornadas No se hubiese metido 4-0 0-4 No Eran partidos Que por mínimos detalles Se nos perdió Pero bueno Oye El presidente O quien fuese Pues decidió eso Y yo encantado La verdad que En Cartagena Estuve muy a gusto Con todo el mundo Y bien Pero bueno Fue una pena Porque creo que Creo que mi criterio Fue demasiado pronto El haber decidido Que yo La verdad es que Fuera de opiniones Es que el equipo Ha sumado 4 puntos Desde que manchaste tú O sea Tampoco ha habido Una mejora A nivel de puntos No lo he visto jugar O sea que Sí Bueno A ver La segunda división Es muy complicada Este año Sí que es cierto Que la segunda división Es Pues la más fuerte De los últimos años Hay 8 o 10 equipos Con Con nombre O con capacidad Para ascender Y es una Es una categoría bonita Pero Cruel a la vez Porque cualquiera Puede ganar a cualquiera Son partidos Que Son superiores Y Pero está muy bonita Está muy bonita Además bueno Yo estoy viendo Sobre todo al Sporting Que está ahí en posición De ascenso directo Y yo lo veo muy bien Este año La verdad que el Sporting Está ofreciendo Una imagen Sporting, Oviedo Y Racing Pues mira Están ahí los tres arriba Sí, sí Los tres equipos del norte Y bueno Yo creo que Están haciendo muy bien Ya para ir despidiendo Vamos a hablar Un poco Rafa y yo Pero Y los dos sois centrales O habéis ido Centrales en el fútbol Tiene que fichar El Real Madrid Hombre Yo creo Que sí Yo creo que el Madrid A ver Es que ahora Con esta lesión Encima de Militao Que es grave Carvajal Y antes de lo de Militao Yo creo que el Madrid Estaba corto ahí De efectivos Porque no ficha Ningún central Y Nacho se le va Entonces Si esa lesión de Álava Que parece que está Tardando en volver Yo creo que el Real Madrid Necesita Necesita gente atrás Eso Eso está clarísimo Porque hay muchos partidos Y es mucha exigencia Entonces Yo pienso que sí Que por lo menos Tiene que fichar Yo creo que necesita Por lo menos dos defensas Para Para un poco Equilibrar esa Esa posición en el campo Sí Al final Lo hemos hablado Antes también Tiene que fichar Pero está claro Que por ejemplo Chuameni Va a acabar de central Con Rudiger Sí Sin duda Porque además No está Muy acertado Últimamente En su juego De pivote Que yo le he defendido Mucho Pero es verdad Que visto lo visto Claro Le pones a Camavinga Y Camavinga Aprieta arriba Y le da otro aire Al equipo Que por eso Lo tenía contra Sassuna El Madrid también estuvo bien Porque El apretar hacia arriba Sin miedo Te lo tiene que dar Gente como Camavinga Que arrastra a todo el mundo Y Chuameni es otro tipo de jugador Entonces tienes a Chuameni A Rudiger Y a Asencio Oye Que el chaval El otro día Estábamos hablando Es que me estaban preguntando A mi Pitu también En la tele El otro día Que si tiene que venir Fulanito Menenarito Pero de momento Hay que poner la cantera Que el Barça lo está haciendo Efectivamente Y lo que pasa Que hay que darles Hay que darles Confianza Hay que tener Un poco de paciencia Ya sé que en los equipos grandes No se tiene mucha Digo solo un poco El otro día Asencio Mete el pase a Bellingham Yo no sé cómo juega Asencio Pues no lo he visto Pero también De repente todo el mundo Bueno Asencio ya es la leche Bueno no sé si es la leche Pero ha hecho algo bien Que es jugar unos minutos En el Bernabéu En un partido que no era fácil Y sustituyendo a un tío Que es un fenómeno Y además Con esa imagen Que se ha quedado Todo el mundo De que Estamos inmilitados Vale Ya tienes tres Pero tienes que ir a por otro Porque encima Tienes el lateral Que Lucas va a sufrir mucho Mucho ahí Pues ya Pero uno Y si no Y si no Miras al que era la pareja De Asencio En el Castilla A ver qué tal es Porque los canteranos Del Barça Como los del Madrid Serán los mejores del mundo No pero si es que van Van a jugar Primera Van a jugar Primera división No es que digas tú Mira Rafa Maín Que fue el que pertenecía Al Madrid Juego en el Yo creo que Estoy de acuerdo Muy de acuerdo con Rafa Mira el Barça Pues Cubar Sí Pues ahí sale de la cantera Yo creo que hay que dar Oportunidad a los chavales Y las canteras del Barça Del Madrid Pues en teoría Tienen que ser de las mejores O no las mejores de España Eso está clarísimo Hay que darles confianza Hay que darles confianza Y sobre todo A ver Si tú este chico Asencio Está jugando al lado de Rudiger Joder Rafa lo sabe De la que empezamos Jugabas al lado de un De un veterano Aprender muchísimo Muchísimo Aprender Estás en equipos ganadores Y dominadores Y tú O sea que quiere decir Que no llegas a un equipo Que tienes que estar Cada dos puertes Pegando balonazos Y despejando Para todos lados Porque no te da la vida Estás en un equipo Que son dominadores Con lo que A poco A poco A poco Que tengan un poquito De calma Se les tiene que notar Que son buenos centrales Pero aún así Si es verdad Que tienen que fichar O sea no No les queda otra Si te parece bien Para terminar Estamos haciendo 11 preguntas A todos los que Ten cuidado Que estas no las has hecho yo No serán íntimas No, no, no Esas Os la vemos a vosotros Que seguro Tenéis cosas que hablar A ver A ver El jugador Con más balones de oro ¿El jugador? ¿Quién es? Con más balones de oro ¿Quién es? Hombre Messi Muy bien ¿El que más goles ha metido En los mundiales? ¿Un jugador alemán? ¿Un jugador alemán Que más ha metido En los mundiales? Casi Yo creo que hemos jugado Contra él Sí, habéis jugado Contra él Griezmann Klose 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 Ostri Me cago en 10 Luego hay una selección Solo en Sudamérica Que no ha jugado Nunca un mundial Te puedo dar una pista Si quieres Que has tenido tú Un central En el Sporting Que jugaba con esa selección Venezuela Muy bien Muy bien El único portero Que ha ganado un balón de oro Espera Yassin Yassin El jugador Que ha jugado más partidos En la historia del Athletic Ostri Espera, espera Que esta la sabía Me cago en 10 Dale una pista No, no, no Que esta la sabía Que además Bueno, el Chopo ¿No? El Chopo Claro Estaba a decir Claro El jugador Que más partidos Ha jugado con la selección española Sergio Ramos Sergio Ramos El jugador más joven En debutar en la Eurocopa Yamal Yamal Muy bien El club con más socios de América Un argentino Hostia River Play River Play Tiene 350.000 socios Si, si, si Si, si Yo pensé Lo primero que dije Fue de los Llorente También Ha jugado en el Barça El año pasado Mingueza Marcos Marcos Ah, claro Claro Su padre en el Madrid O sea, su abuelo en el Madrid Su padre Barça Claro Hostia Pues no Y luego Esta es la más complicada Solo hay una pareja Padre e hijo Que han conseguido Marcar gol En la Eurocopa Y el hijo De estos Está jugando en el Liverpool Ahora Y es italiano Juega poco Juega poco Bueno, yo digo así Sí, porque la llevo Escuchando cuatro programas Pero se me olvidan Esta es la más complicada Se me olvidan las cosas Son los Kiesa En la Eurocopa ¿Vale dijo? Los Kiesa Los Kiesa Y su padre Y era la última Que tú y yo hemos jugado Contra el padre Sí, sí Sí, sí, sí Y la última ya ¿Te gusta el Bar? ¿Qué Bar? El de la V El de la V El de la V Sí, sí A mí me gusta Si se hiciese bien A mí me gusta Yo creo que es más justo El fútbol con el Bar Lo que pasa es que Hay que unificar criterios Hay que unificar criterios Yo, por ejemplo Ayer, el fuera de juego De Lewandowski Trillo, no sé Es increíble O sea Ahora teníamos previsto Hablar de eso Pero ya que Métete Métete porque íbamos a hablar de eso Yo para mí Para mí Ni viéndoles fuera de juego Para mí No, no Por eso te digo En teoría bueno Aparece pues el deo de Lewandowski Ahí de la gota Que yo qué sé Pero No sé, no sé Yo creo que hay que Unificar criterios El Bar tiene que ser más justo Es normal Pero sí que es verdad Que hay por ejemplo Situaciones penaltis Que no sé Que son demasiado Yo creo que para pitar un penalti Tiene que ser una jugada muy clara Y hay penaltitos Ahora que se pitan Y bueno Y lo de las manos Que yo Lo de las manos Los futbolistas Muchos futbolistas Hablamos muchas veces de eso De que si las manos Están por encima del hombro Que si Que quién decide esto Que quién no se viene Pues tendrán que cambiar algo Pero si en el Bar Hubiera habido Gente que hubiera jugado a fútbol Claro Hubiera invitado mano El otro día A la del Villarreal ¿Alguien? Alguno Pues claro No A ver Es que además Lo que pasa es que hay manos Que son iguales Y unas te pitan penalti Y otras no Entonces Eso es lo peor Eso es lo peor Por eso me refiero Entonces Qué criterio Pero sí Yo prefiero Callabar Yo creo que es justo Pues muchas gracias Por estar aquí Pitu Para la siguiente Hablaremos del Barça De Flick Que nos hemos quedado Sin tiempo Porque es un Barça Que es para hablar de ello A mí me encanta Mira Siempre me gusta Ver el Barça Siempre me gusta Ver el Barça Pero este año Me está encantando verlo Por su forma de jugar Y los chavales Que están haciendo Los jugadores Que hay unos chavales Y ves al Barça A mí me gusta Porque veo al Barça Con mucha hambre Veo a los jugadores Muy comprometidos Y creo que puede Puede ser un Muy buen año A ver ¿Y cómo le ves a Íñigo Ya abusando un poco? Hostia Íñigo está espectacular Íñigo Mira Me ha extrañado Que La verdad Que es difícil Porque Ha ido paredes Que me está gustando mucho En el Atleti Y creo que el año pasado Hice un temporadón Pero Íñigo Creo que está para ir A la selección Otra vez Está Está haciéndolo Y es el jefe De la defensa Es el jefe A la hora de tirar Esa línea Fuera de juego Que tiene mucha importancia Mucha importancia Y después Con balón Lo veo con mucha confianza También No, no Está haciendo Este inicio de temporada Buenísimo Bueno, bueno Pues muchas gracias otra vez Muchas gracias Hasta la siguiente Un ratito Un ratito para hablar de fútbol Gracias Un placer Un placer Un ratito para hablar de fútbol Un ratito para hablar de fútbol